Estaba tranquilo en casa poniéndome al día con algunos canales que me interesan y encontré un video muy interesante del genio de Tuber Viejo y su PC bestia para la era Windows XP y ahí nos muestra el Windows XP en 2021 Este video lo realizó a finales del año pasado y me pareció muy pero muy interesante y por eso me lo puse a ver, te invito a verlo Mi conclusión es que Windows XP se volvió un poco obsoleto para sacarle provecho con cosas actuales ya que para dejarlo funcional a día de hoy debemos tocar mucho el sistema operativo Nos vamos a encontrar con problemas de certificado de internet que nos traerá dolores de cabeza para navegar aunque con Opera podemos usar bastantes páginas incluida YouTube Tarda bastante por más que tenga 600 megas como tengo en casa igual tarda bastante en cargar porque la memoria RAM, el procesador y la placa de video le cuesta un poco A lo largo del tiempo tienen problemas de muñeca y el peso es un factor determinante Además por ejemplo no podremos reproducir contenidos en plataformas de streaming como Netflix Mira, te pide Cyberlight, por más que lo instales no va a funcionar Y Prime Video de Amazon fíjate que te dice que el sistema operativo directamente no es compatible Pero vamos, que no todo está perdido Hace un tiempo que venimos revalorizando las cosas antiguas y los videojuegos indie Realmente muchos de nosotros estamos apreciando el valor de jugar estos juegos en sus plataformas originales Y no emuladas, es decir, revivir la experiencia total Por eso conservé el PC portátil más viejo que tuve en mis manos El cual en el video que aparece acá arriba me costó muchísimo instalarle el sistema operativo Ya que no tenía un CD de Windows XP y le tuve que instalar Windows 7 por medio de un cable de red Es muy interesante y te invito a que lo veas, por si tenés el mismo problema Se trata de una laptop genérica con Pentium 4 Son estas computadoras clónicas que tenían algunas limitaciones pero valían mucho más baratas Lo interesante es que estas PC salieron entre el año 2001 y 2004 Es decir que es contemporánea al Windows XP Y a diferencia del video de Tuber, acá probamos el XP y sus posibilidades Con la PC que los seres normales podíamos comprar en ese momento ¿Y por qué digo los seres normales? Porque por aquel entonces salieron algunas PC gamers portátiles con procesadores Pentium 4 Pero eran Pentium 4 de escritorios, que eran unas bestias En todo sentido, consumían mucha energía, tenían pantallas alucinantes para la época Y costaban un dineral El mejor ejemplo es la Dell 9100 Que podía costar unos 4.500 dólares En su mejor versión, algo así a día de hoy como 6.000 dólares Claro que en comparación con esta que tengo yo Hay una gran diferencia Un cuarto de memoria RAM y de video Y casi la mitad de potencia Pero igualmente, aunque sea genérica Lo destacable es que el estado de conservación es muy bueno Y que son portátiles muy difíciles de conseguir Ya que la mayoría termina en la basura O en un desguace Algunos de ustedes me preguntarán Suri, ¿para qué querés semejante dinosaurio como este? No vale nada Y la respuesta es nostalgia Así como hay personas que compran consolas viejas como la Game Boy Color Para jugar juegos clásicos de la infancia Como yo, que también la tengo y la podés ver en el video que aparece acá arriba Yo quiero esta PC para lo mismo Para jugar la época dorada de dos géneros que me encantaban de pibe El primero es el RPG o juegos de rol Y Baldur Gate es uno de los juegos que me volaron la cabeza por aquellas épocas Hablar de Baldur Gate es hablar de uno de los mejores juegos de rol jamás lanzados Una obra que tuvo tanto impacto Que para muchos únicamente fue superada O no Por su titánica secuela No son pocos los fans de la vieja escuela Que añoran la escala El tamaño La profundidad Y sobre todo La libertad De juego que ofrecía este título Podrías pasar el juego siendo un héroe Como un juego tradicional O como un criminal caótico Que lo único que añora Es matar y robar Una genialidad Mirá, veámoslo un poquito Saludos Bribones camaradas Saludos Bribones camaradas El segundo RPG que adquirí es el Diablo 2 Otro impresionante juego Aunque yo personalmente prefiero la libertad y la historia de Baldur Pero este juego es impresionante y es de la vieja escuela Y muchos de los juegos actuales sacaron numerosas cosas de él Los gráficos son muy buenos para esa época Recuerden que estamos hablando de juegos de más de 22 años Y aunque hoy parecen demasiado Lo cierto es que con la vuelta del pixel Y todos los jueguitos pixelados Y las historias que se ciernen en estos hitos Incluso hoy lo podés disfrutar sin importarte la calidad actual Lo genial de todo esto es que incluso en ese momento podías jugarlo con máquinas bastante desactualizadas Estamos hablando de una portátil Las portátil en ese momento Imaginate que tenían una desventaja bastante grande con las PC de escritorio Y sin embargo los juegos AAA del momento no pedían tantos requisitos como ahora Ambos son una locura de juego y merecen mucho la pena Y además si lo querés jugar actualmente y tenés una PC mucho mejor Podés jugar las versiones remasterizadas Están disponibles en Steam y no son tan caras Yo creo que incluso hoy merecen muchísimo la pena Y los vas a disfrutar muchísimo Luego me hice con dos juegazos del género aventura gráfica O point and click Y para mí son los dos mejores juegos del género Allá por los 90 eran muy famosos y vivieron su época dorada Culminando en los años 2000 Justo cuando salía el XP Para empezar a hablar del género tenemos que tomar nota de George Lucas Dueño de Lucasfilm Creadores de la franquicia Star Wars e Indiana Jones Que ahora Star Wars la tiene Disney Y que en 1984 había fundado LucasArts Una empresa de desarrollos de videojuegos que vio crecer varios de los títulos más gratificantes del género Como Maniac Mansion, Monkey Island y el mejor de todos Green Fandango Este título para mí es muy especial Después de la época 2D de la mayoría de juegos Pocos se atrevieron a meter una tercera dimensión Que encajara con el género Y este título lo hizo de manera maravillosa Con una historia excelente Y unos gráficos que acompañan a la perfección Por ese entonces se podía sacar mucho más provecho de las placas de video Pero Green Fandango hizo que se viera bien Y que se pudiera jugar en casi cualquier cosa La verdad es que el humor que tiene es buenísimo La historia es genial Y merece muchísimo la pena que lo juegues Mira Pero no estás solo Aquí todos están tan muertos como tú Por eso la llamamos la Tierra de los Muertos ¿Estás listo para tu gran viaje? ¡No! ¿Qué viaje? El viaje de cuatro años del alba Es bastante largo No puedo mentirte Celso Podría ser muy, muy peligroso A no ser que tomaras ese dinero con el que fuiste enterrado Y nos compraras un paquete de viajes mejor ¿No preferirías cruzar la Tierra de los Muertos en tu propio deportivo? ¿Probar un crucero transoceánico de lujo? ¿O si has llevado una vida muy buena Hasta podrías ser elegido para un billete en el mismo número nueve? Maddy, ¿qué estás haciendo? Marcando las cartas, cariño Que alguien me atienda Oye, ¿quién? Lo siento señor, no esperaba Los agentes de venta no suelen venir a esta parte del enganaje El segundo título que me encantó ¿Qué crees? ¿Que es Monkey Island? Sí, me gusta Pero es Full Throttle Una aventura gráfica sobre motoqueros Crímenes y acertijos Una historia muy entretenida y llena de humor Para mí, de lo mejor que se ha creado O por lo menos, así lo creía en aquella época Veremos cómo me siento jugándolo nuevamente En su plataforma original Ambos títulos son de LucasArts Y aunque no es la única desarrolladora Sí es verdad que tienen los títulos que a mí, por lo menos Más me han gustado Además, si querés jugarlo en una PC más actual Podés adquirir también las remasterizaciones De ambos juegos Así que, otra vez Te dejo el link en la descripción Para que lo puedas adquirir ¿Sabes lo que podría parecer mejor en tu nariz? ¿Qué? La barra Ahora no me despegaste Bueno gente, la verdad Genial Voy a tener para rato Jugando con esto Para toquetearla Para palparla Porque la verdad es que la PC está bárbara Funciona realmente genial Muchísima diferencia entre Windows 7 Y Windows XP Porque Windows 7 Si bien lo levantó Y un poquito andaba Se trababa mucho Se frenaba Tenía mucho lag Muchos friseos Y la verdad es que con el XP Funciona de maravilla Y ahora que vimos Lo que puede dar Veamos un poco como es Tenemos dos módulos de memoria RAM De 256 MB Cada uno Que nos da un total de 512 MB Ni siquiera llegamos a un GB Contamos con un disco mecánico Pero de tipo ID Sería una buena oportunidad Para probar un disco SSD Con adaptador Para medir la velocidad de lectura Y ver si realmente vale la pena Porque cuando los he visto Me parecieron fantásticos Pero no estoy seguro Que funcionen tan bien Porque la realidad es que La interfaz ID No tiene gran capacidad de lectura Eso sí El SSD Es mucho más confiable Y más duradero Porque no tiene partes mecánicas Es un disco flash ¿Te gustaría ver una actualización A lo bruto de este ordenador? ¿Ampliar la memoria RAM? ¿Probar un disco SSD En este dinosaurio? ¿Y qué tal si le aplicamos Un poquito de mod? ¿Y algunos juegos más De la vieja escuela? Dejamelo en los comentarios Y vemos Qué nuevas aventuras Podemos darle A este cacharro hermoso Que cada día Lo quiero más Suricatos Los quiero mucho Suscríbanse al canal Que no cuesta nada Dale loco No seas rata Compartan con sus amigos Y nos vemos en la próxima Chau chau Abrazo Te dejo con todos estos videos Mientras juega un ratito más